En ese recorrido de conexión en el sur con la capital de la república, Bridele Uceda tiene la tarea de hacer diferentes puntos informativos para ver afectaciones por las lluvias allí en las comunidades de la Trinidad, Francisco Morazán, cerca de la aldea La Cañada, un semejante agujero se está haciendo por las lluvias, esto podría imposibilitar el paso solo de vehículos hasta de transeúntes. Bridele, adelante con usted. Gracias, qué gusto saludarles. Este es el puente de la colonia La Cañada específicamente, esto en la Trinidad al sur de Francisco Morazán. Aquí están incomunicados, solo motocicletas y vehículos más livianos son los que pueden pasar ya que al puente principal se le ha hecho un enorme socavón y todo esto está labrado. Aquí no hay paso, los vecinos no han dormido y están dando el grito al cielo. Amigo, un gusto saludarles pidiéndole a la autoridad que les ayude con la reparación. Buen día. Bueno, buenos días. Aquí lo que queremos es llamarle a COPECO que los venga a ayudar con este puente porque estamos incomunicados aquí, ya no hay paso de carro y tenemos que aquí también hay negocios que de eso se pasa a la gente, comprando las cosas y estamos incomunicados y queremos la presencia. Amigo, ¿cuántas personas habitan en estas comunidades? ¿Cuántas aldeas son? Mire, aquí lo que habitamos somos como 400 personas. Bueno, ¿esto desde cuándo empezó? ¿Empeoró este socavón? ¿Cuándo se hizo? Esto se hizo a principios del invierno de mayo. Ahorita se empezó a molestar que si los hubieran ayudado en la canícula lo hubiéramos hecho todo esto. Bueno, y es que vea usted, aquí Darwin Rodas le muestra la imagen. La verdad que estas cosas no deberían de suceder porque mire usted, aquí si alguien se va, si cae una motocicleta, si cae un carro, puede fracturarse, puede dañarse fácilmente. Esto es un peligro. Aquí la autoridad debe de inmediato poder atender y hacer la reparación. Este puente está completamente dañado. Este puente está bien dañado. Aquí se le fue la mitad a este puente, usted puede observarlo. Los tubos del agua se están yendo también y así otras planchas que representan un peligro significativo para toda la comunidad en este sector específicamente. Han caído Darwin. Podemos mostrar aquí unos pedazos de las bases del puente que son de piedra que han caído en este punto que esto imposibilita que puedan pasar los carros porque el puente ya está completamente débil. Así que toda esta zona está incomunicada. No hay paso. La gente tiene que irse caminando con la mercadería y más y toda la orilla del río, las casas han quedado dañadas. Esto en el sector de la aldea La Cañada. Urge que le pongan atención las autoridades de CID, las autoridades de COPECO, que vengan a hacer una evaluación porque aquí hay personas que están damnificadas y gente que está incomunicada que necesita cruzar hacia el otro lado. Junto a Darwin Rodas y Fernando Sánchez. Buen día.